Saludos a todos, Freddy Melero aquí en el bello South Beach. Hay helicópteros por aquí, hay botes por allá, he visto avionetas. Y pues nada, le comento esto porque realmente estaba hablando con uno de los líderes de nuestro equipo, mirando reportes del equipo, y notamos que había un equipo que estaba en fuego hace 90 días. Y yo le dije a este líder, dije, man, es increíble como las personas creen que esto es algo a corto plazo, no a largo plazo, o sea, me explico, se unen, toman acción masiva por 30 días, y de pronto paran, porque no son millonarios. Y les comento realmente que aunque hay personas que entran y hacen algo en 30 días, que todos dicen, wow, no se cuenta siempre el testimonio y la historia de esa persona. Uno no sabe qué experiencia tiene, no sabe la influencia que tiene, no sabe lo que ha pasado, o qué proceso ha pasado para poder lograr lo que hicieron en 30 días, o hay personas que se comparan, se oponen el esfuerzo, están encaminados, van al paso que debe ir, y se empiezan a comparar con otras personas. Y yo quiero decirle a ustedes que no se comparen, porque todo el mundo es diferente, su testimonio siempre va a ser diferente a otros, y realmente es un proceso para todos, para todos es diferente. Y yo lo que sí sé es que si realmente entiendes lo que estás haciendo, impactando otras vidas, comparte un mensaje utilizando herramientas, para que otros puedan duplicar lo que estás haciendo, y tu corazón está donde debe estar, y no paras, no te rindes, en el proceso de seguir y compartir, siempre vas a encontrar a la persona correcta, y vas a ser esa persona que en el proceso de impactar miles y millones de vidas posibles, has cambiado la tuya. Espero que este video lo haya ayudado, inspirado, de no compararse con nadie, porque uno nunca sabe realmente ese historial, y en el proceso de compartir este mensaje, usted está inspirando a otra persona. No se dejen por vencidos, que Dios me lo bendiga, nos vemos en el próximo video.